Para los que hayáis adquirido el curso de manera independiente, o los que dispongáis de una suscripción total, es decir, aquellos que tengáis acceso a nuestra biblioteca formativa, tendréis acceso también a los archivos de los ejercicios utilizados a lo largo del curso, a los ejemplos que vayamos haciendo. Así podréis seguir los pasos que vamos dando de manera más activa. Encontraréis una carpeta con el nombre de Archivos Base, donde iré situando las carpetas para cada vídeo del curso, y dentro de ellas veréis otras carpetas que son las que contienen los archivos relacionados con el proyecto en el que estemos trabajando. Yo suelo comenzar partiendo de cero con una plantilla base en un editor de texto normal. También hay que tener en cuenta que debido a que de vez en cuando vamos a estar trabajando con archivos desde un servidor, usaré algún programa de FTP para subir estos ficheros y copiarlos en un servidor activo. Por el contrario, para aquellos que no dispongáis de acceso a los archivos base, nos podéis seguir a lo largo del curso creando vuestros propios archivos con las explicaciones que vayamos viendo y que yo os voy a intentar guiar a lo largo del curso.